Radio Sonora celebra su 39 aniversario. Fue en 1982 que el entonces gobernador Samuel Ocaña García tuvo la iniciativa de crear la Estación Radiofónica, emisora que con sus 30 repetidoras ofrece 99% de cobertura en territorio estatal. Hoy con el lema Recuperando Nuestra Radio, buscan reforzar su barra de programación al integrar 15 nuevas producciones, contenidos con alta calidad que garanticen el derecho a la información, ser una radio de Estado con equilibrio será prioridad, enfatizó Tirso Amante, director general de Radio Sonora. 15 nuevas producciones que privilegian la cultura popular, la educación pública y laica, la perspectiva de género, de derechos humanos, pero sobre todo que reconoce la pluralidad y la diversidad sonorense en su más amplio sentido. Se recupera también la barra juvenil e infantil que en el pasado generó grandes talentos. En representación del gobernador Alfonso Durazo, el secretario de Gobierno Álvaro Bracamontes, manifestó el interés de posesionar a Radio Sonora como medio fundamental del sistema estatal de comunicación social, constituirla con contenidos pertinentes en los campos de la educación, la cultura, el deporte y temas de actualidad, que promueve el espíritu democrático, la tolerancia, la pluralidad y los valores cívicos. Nuestro propósito es rescatar la radio pública, como lo ha dicho Tirso. Atisbamos en el futuro a Radio Sonora como una verdadera alternativa cultural y educativa para el pueblo de Sonora. Queremos que se convierta no solo en un instrumento de comunicación, sino en un puente que vincule a todos los sonedenses, en especial a aquellos que habitan en las comunidades más remotas y aisladas de nuestra geografía. 39 años de transmisión, aniversario de Radio Sonora que celebraron con la presencia de quienes conforman su recurso humano, de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, invitados especiales, entre ellos la directora de Telemax, Paulina Ocaña Encinas. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Sinti Limón, Noticias Telemax.